...de Brasil y una crisis que ya dijimos por un lado política, pero también sanitaria. Los números te digo que dan miedo, estamos hablando de más de 2.200 muertes en 24 horas. Obviamente es un país con mucha más población que nosotros, pero está situado ya como el segundo país con más muertes en el mundo. Solamente lo supera Estados Unidos, pero también ahora llegó a ser el tercero con más contagios del mundo. Récords y una tendencia que es realmente muy preocupante por Brasil al interior y por los números que muchas veces los contagios ya quizás el número estamos muy acostumbrados a escucharlo. Pero atención con los números de terapia intensiva, porque Brasil hoy atraviesa una situación de colapso. Miren, estuvimos contando la cantidad de ciudades capitales que tienen, son 27. De las 27 ciudades capitales que hoy tiene Brasil, 25 tienen más del 80% de ocupación de terapias intensivas. De esas 25, 15 superan el 90% de ocupación. Eso significa que hay gente esperando camas y que no las tiene. Una situación que preocupa muchísimo y que desde el gobierno central de Bolsonaro no se están tomando las medidas que deberían tomarse. De hecho, ¿sabés qué? Se juntaron, Bolsonaro, hicieron reuniones con gobernadores, elaboraron un documento que se esperaba que sea un plan de acción conjunto. Un documento que tiene, y no les exagero, media carilla. Media carilla de documento en donde dice cosas generales y obviamente no hubo ningún tipo de acuerdo. Hoy San Pablo, que es el epicentro de San Pablo, tiene 46 millones de habitantes. O sea, es toda la Argentina, el estado más grande y más importante de Brasil, está en una situación en donde el propio gobernador dijo, si seguimos con esta tendencia, para fin de este mes el colapso es inevitable. Es decir, que no haya más lugar en los hospitales. Y por otro lado, la parte política, porque Bolsonaro hoy por hoy tiene un rechazo del 56% de la población. Y esto lo da una encuesta de un diario que no es precisamente afín al partido de los trabajadores, a la oposición. Si no más bien todo lo contrario. Y sin embargo, marcan un rechazo muy grande a Bolsonaro. Hoy Lula, por el contrario, ya sin las causas judiciales por corrupción. Recordamos que anularon esas causas judiciales por el tema del lavallato. Podría presentarse en 2022 a las elecciones y es el favorito para ganar las elecciones presidenciales. Yo te diría, Pato Carmela, que arrancó Lula en una campaña que, primero, la vacunación, así sin bajarse del auto, vacuna. Lula tiene 75 años. Y por otro lado, dio un discurso. Yo anoche me quedé mirando el discurso, un discurso largo, un discurso no solamente para los suyos, sino un discurso también para aquellos que quizás no están en la vereda del partido de los trabajadores, pero que rechazan a Bolsonaro. ¿Qué dijo en el discurso? Empezó las recomendaciones de cómo cuidarse para el COVID. Cuando un Estado Nacional, gobernado por Bolsonaro, lo que está diciendo es que no pasa nada, que es una gripeciña. Empezó, si querés, a tener políticas de gobierno, obviamente desde afuera, de la oposición, pero plantearse como alternativa de poder. Hoy Lula construye eso y te diría que va a ser un año muy caliente políticamente y sanitariamente en Brasil. Bien, ahora que estar atento, ¿cuándo son las elecciones en Brasil? 2022. 2022. Falta, falta, pero también los ojos del mundo se posan en Brasil con esta cuestión pandémico-política.